El coordinador de participación ciudadana, Jiromi Castro, criticó la escogencia de la presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, ya que la línea danilista no cumplió con el pacto de alternabilidad de la Cámara. De igual forma, dijo que Reinaldo Pared Pérez no debió continuar en la Cámara Alta por sus aspiraciones presidenciales. Sandy Cuevas nos tiene el reporte. El coordinador de participación ciudadana, Jiromi Castro, criticó que no se haya cumplido con lo acordado por la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, pues afirma que este hecho pone en riesgo la democracia del país. Existen este tipo de fricciones. Lo que pasa, lógicamente, es que se generan atomizaciones de los grupos, es decir, se dispersan los grupos. Ojalá que esto no pase porque esto le hace daño a la democracia. Ojalá que ellos lleguen a un acuerdo. Asimismo, calificó como una falta de ética que Reinaldo Pared Pérez continúe al frente del Senado y aseguró que Radamés Camacho tampoco debió ser reelegido en la Cámara de Diputados. Existía un acuerdo, un acuerdo que entendemos que es privado-privado, aunque tiene connotaciones hacia lo que es el ejercicio de la gestión presidencial dentro de la Cámara de Diputados. Es algo interno que, entiendo, se debió respetar porque es un acuerdo. Se supone que la ley lo que indica y el espíritu de la ley es que los precandidatos no deben de ejercer un cargo administrativo, primero porque puede utilizar los fondos, cosa que nosotros entendemos que ojalá no sea en ningún caso, y también porque le quita tiempo al ejercicio. En otro orden, dijo que Participación Ciudadana vigilará el uso de los fondos que sean suministrados a cada precandidato para que sean transparentes a la hora de rendir cuentas ante la Junta Central Electoral. Y en lo que nosotros estamos basados y lo que nosotros estamos observando es en la ejecución de esos fondos, que los mismos se ejecuten de forma transparente. Estas informaciones fueron ofrecidas en el programa Verdades al Aire, que se transmite por este canal. Sandy Cuevas, CDN.